¿Qué es la inteligencia artificial? Conocidas como Gucci Watches, Unilever, Juguetes Famosa, Puch, el Fútbol Club Barcelona, Ferran Adriabai, Armand Bassi y Armand Bassi Lacoste. Hoy su principal cometido es activar la unidad de innovación en esta empresa, en PH Media, bajo la supervisión de quien hoy la va a acompañar en este escenario en el Congreso de, que es Oscar Dorda, que lleva 20 años desarrollando su carrera profesional en numerosas agencias de medios, donde ha colaborado con las mayores del país, también para muchísimos clientes, como Citroën, Repsol, Ikea, Nokia, Aigon, Esilor, Grupo Fiat, Grupo Prisa, el Grupo Volkswagen, HP y Turismo de Canarias. Desde luego nos traen muchísima experiencia y muchísimo talento. Os dejo con Gemma Ballet, es la directora de innovación de PH Media y Oscar Dorda, CEA de PH Media. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien, había pensado en hacer esta ponencia en español inicialmente. Vamos a hablarles de tecnología. Les voy a mostrar una nueva aplicación del smartphone. Lo que voy a hacer es traducir mi presentación al inglés. Mantener el nivel era un poquito complicado. Tenía que inventarme algo para que, después de ponerme 25 años encima, sonara un poco más divertido. Vamos a hablar de Merch. Venimos a hablar de nuestro libro, Gemma y yo. Realmente es un libro y luego todos los presentes aquí los recibiréis en formato electrónico, con acceso a él en formato electrónico, en el Welcome Pack que creo luego a las alias os entrega. Espero que os guste la presentación. Es un poco, bueno, ya nos han presentado en cuanto a PHD, para que entendáis un poco de dónde venimos. El mundo de las agencias de publicidad enfocadas en medios, Oficina Madrid-Barcelona. Y siempre con un poco, como decía, innovación, estrategia, encontrar una manera diferente de hacer las cosas desde nuestro punto de vista. y sobre todo entendiendo mucho la experiencia del usuario y cómo toda la tecnología está afectando a la relación de las marcas anunciantes con los consumidores y por lo tanto en esas experiencias. Y es un poco nuestra preocupación y lo que intentamos todos los días hacer mejor. Picture. 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 Como veis, la tecnología acelera la capacidad de acceso a la información de todo el mundo, la democratiza, el acceso a ella. Palabra muy en boca ahora mismo, democratiza. Dicho esto, si nos vamos un poquito hacia atrás y vemos que la tecnología nos viene directamente a nosotros y que es inevitable, este año ha hecho el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos. Por eso, a esa época, por aquel entonces, hace 25 años, aproximadamente 10 millones de personas en todo el mundo tenían acceso a Internet. Hoy son unos 3.000 millones. Entonces, no existía Google, Facebook, ni la manera de relacionarnos que tienen las personas ahora mismo, que ha cambiado de una manera exponencial, como esta mañana también decía el consejero delegado de Endesa, de los 10 pasos famosos. Lo que está pasando es que la expectativa de desarrollo tecnológico y de los avances que se van a conseguir en este siglo XXI van a ser equivalentes a todos los que han sucedido en la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años. Lo cual es, a mí me asusta un poco, pero es una realidad. Lo que se espera es que dentro de, seguramente, 10 años, en vez de 3.000 millones de gente con acceso a Internet, serán otros 3.000, otros 4.000 más. Lo cual es prácticamente toda la población mundial con acceso a Internet. ¿A través de qué? A través de, de momento, de smartphones, que es un aparato que para los que, como yo, llevamos 20 o más años trabajando, somos de la época del naranjito. ¿Quién se imaginaba un teléfono móvil en aquella época? Nadie. Vamos al teléfono de las ruedecitas. Bueno, esto lo dice alguien como Ray, que es uno de los gurús de Google. Google parece que sabe de qué habla en términos de tecnología y creo que es una persona bastante autorizada para, por lo menos, entenderle y escucharle. Y, de hecho, además, es coautor del libro, junto con nosotros, el libro de Merge. Bueno, esta carrera por lo humano y tecnológico es, seguramente, lo que más preocupa ahora mismo en toda la parte evolutiva de hacia dónde se erige el ser humano es donde creemos que vamos a aportar un poquito de luz o esperemos que algo os ayude a entender mejor de qué es lo que hablamos. Y para avanzar un poquito en esto, vamos a hablar de cinco etapas básicas que entendemos que hay ahora mismo o que ha habido en este desarrollo tecnológico en cuanto a la relación con las personas y con la experiencia de usuario. No voy a profundizar mucho en las etapas 1 y 2 porque son del pasado. Solo deciros que la etapa 1 de lo que llamamos surfacing, bueno, básicamente es cuando se desarrolla Internet. Cuando empiezan a estar disponibles a casi todo el mundo, o a gran parte del mundo, según se van pasando los años, una gran cantidad de información. De una manera poco ordenada todavía, con unos niveles de acceso y de velocidad de conexión muy malos. Todos recordaréis los modems y los ruidos que hacían. Siempre sabían que te estabas conectando porque hacían un ruido que era muy poco silencioso el aparato. Esto pasó a un siguiente nivel, que es la fase 2. ¿Sí? Vale. Que era la organización, que es en la que, digamos, estamos ahora. O estamos terminándola y empezando la siguiente, que es la que vamos a profundizar más. Esta etapa es donde realmente los buscadores, por ejemplo, como Google, se desarrollan totalmente, empiezan a ser mucho más inteligentes, mucho más certeros. Empieza el mundo de las aplicaciones y es cuando eclosiona realmente el mundo de la telefonía móvil y los smartphones que de momento tenemos todos o casi todos, uno o dos. Y que ahora mismo son más potentes, por ejemplo, que los ordenadores que tenía la NASA para llevar a Neil Armstrong y su equipo a la Luna. Y en tamaño reducido de bolsillo. Es realmente una evolución espectacular. Y de aquí pasamos a la fase 3, que es la de la abstracción de toda esta información y donde empiezan a aparecer sistemas de inteligencia artificial que no es que no existieran desde antes, como todos conocéis y creo que además tenemos alguna ponencia sobre Watson, pero es verdad que es donde empiezan ya esta etapa hasta el 2025, más o menos, a desarrollar mucho más estos sistemas ya, digamos, autónomos y que cada vez los serán más. Y aquí es donde me gustaría que Gemma, que es nuestra experta en innovación, nos ilustrara y nos contara un poquito más en detalle estas etapas que hay aquí dentro. Gemma, lo doy yo. Gracias, Eusker. Como comentaba Eusker, lo que estamos ahora viviendo es la época de la extracción de los datos. Es decir, de aquí en los próximos años vamos a encontrar que se van a desarrollar diferentes tecnologías, diferentes sistemas de interacción con las máquinas para extraer nuestros datos. Esto dicho así suavemente, parece que es poco, pero realmente es impresionante lo que vamos a vivir ahora. Y como habéis visto, sobre todo va a afectar desde los derechos humanos, el sistema legal, y lo vamos a hacer de una forma muy tranquila, ir dando nuestros datos. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuál es el reto? Que hay cerca de tres trillones de gigabytes de data por ahí flotando, y que solamente estamos utilizando el 0,5%. ¿Por qué es importante coger esta data? Porque la data es lo que está alimentando las máquinas de aprendizaje. Entonces, esta va a ser la gran lucha. Entonces, aquí hay un pequeño guiño a este comentario que hacía uno de los expertos también en Martian Learning, que decía, bueno, hablar de Big Data es como hablar de sexo cuando eres adolescente, que todo el mundo dice que lo practica, todo el mundo sabe de qué va, pero realmente cuántos saben de qué va el sexo. Y Big Data es lo mismo. Estamos ahora en la época que todo el mundo piensa que sabe de lo que tiene entre manos, pero todavía no hemos llegado aquí. Entonces, como os comentaba, esta es la parte, el gran reto que vamos a tener los próximos ocho años o cinco años, porque como avanzaba Óscar y como también veíamos en la presentación de Jorge, estamos aprendiendo a tal velocidad que se van a acelerar estos procesos. A lo mejor yo digo ocho años, pero podemos encontrar tranquilamente que son tres años o cinco años. Solamente un ejemplo, Google en el año 2011 tenía un equipo que ya se llama Google Brain, que tenía solamente tres personas y hoy tiene cien personas. Considerando que Google pone cien personas, las cien personas que os podéis imaginar, tienen una capacidad de aprendizaje muy superior y además se acompañarán de máquinas que aceleran a ese aprendizaje. Lo que vamos a ver también en los próximos ocho años es que se van a ver evolucionadas entre nueve y ocho áreas. Y entonces aquí vuelvo a hacer un guiño a la presentación de Jorge, que yo siempre digo, soy muy fan de Jorge porque Jorge tiene esa capacidad maravillosa de racionalizar los procesos, de simplificar. Que hacer ese shortcut es lo que permite que las personas humanas cojamos el conocimiento y por lo tanto evolucionemos. Entonces cuando tú hablabas de esa enfermedad que tienen las empresas o esos riesgos que tenemos que controlar como el sobrepeso, si tú para mirar tu nivel de salud como empresa deberíamos estar mirando también de estas ocho áreas o nueve áreas de las cuales voy a hablar, cuántas estás adoptando y en qué nivel lo estás adoptando. Entonces el primer nivel que veis, que ya lo conocéis todos, son los bots. Los bots estamos viviendo una fase que son poco sofisticados, pero se están sofisticando. Entonces hace recientemente en PhD Media presentábamos un robot que lo lanzó hace un año Toyota para que vieramos cómo funcionaba, que es el Mini Kirobo. Entonces Mini Kirobo, que es una cosa muy bonita de cinco centímetros y es tan cute, como dicen los ingleses, es tan bonito, que tú lo que haces es que tranquilamente vas dando tus datos al robot. Entonces lo compran las mamás a los niños y entonces el robot te dice yo soy un bebé, entonces enséñame. Entonces ya empieza la conversación. Entonces tú cuando te compras el Toyota te puedes comprar el Mini Kirobo o bien sencillamente comprarlo fuera, en parte del Toyota. Vale 300 euros y mantener el robot actualizado solamente son 3 euros al mes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver chats como los que estamos viendo hoy vinculados a Twitter. Twitter recientemente lanzó ads, advertising, pequeños formatos publicitarios en los cuales ya tienes chatbots integrados. Y lo que vamos a ver, pues esos chatbots que van a ser esas sofisticaciones de robots. Ya sabes que Japón ahí lo está liderando. Tenéis robots que son humanoides, que a los occidentales nos hace mucho miedo. Y robots que el avance que se está haciendo es que son como pequeñas mascotas que no le tienes miedo, que hablan muy suavemente. Entonces tú tranquilamente vas lanzando la información. Es como por ejemplo cuando encuentras una música que te gusta mucho, pero el mensaje que hay detrás es muy fuerte, pero tú vas como escuchando y no pasa nada. Pero el mensaje detrás es realmente espectacular para lo que son los human rights. Entonces, ¿qué vamos a ver de la evolución de los chatbots? De los chatbots, y de ahí tenéis que Oracle está diciendo que de chatbots vamos a tener que de aquí solamente dos años, se espera que las compañías en un 20% adopten el chatbot. Dicen, vienen a hacer aquello que dicen los americanos. If you are not in, you are out. Tienes que adoptar un chatbot porque es una de las formas ágiles de extraer esa información. Evidentemente, esto tiene un impacto directo en la forma que yo persona y consumidor me relaciono con las empresas porque lo que van a hacer, ya estáis viendo, sencillamente van su customer retention, se va a ir sustituyendo palatinamente por los chatbots. El messenger conserge es como el botón que lanzó Facebook en el 2016, lo ha ido sofisticando y lo ha sofisticado por una sencilla razón, porque lo que ha hecho es que ha abierto la API para que los desarrolladores puedan hacer lo que quieran con el Facebook Messenger, con el conserge o con el botones que hay detrás del Facebook Messenger. Hoy por hoy ya hay 30.000 chatbots dentro de Facebook y la idea es que se anticipen si lo sumamos con el 20% que nos decía Oracle. Estos Messenger Consures se están evolucionando muchísimo. Entonces, evidentemente, aquí son de estas cosas curiosas. Si antes Google copiaba Facebook, ahora Google, perdón, si antes Facebook, al revés, es igual. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que en este caso Google ha observado muy de cerca lo que estaba haciendo con los chatbots messengers, lo que hace es que se anticipa. Como sabéis, la capacidad de anticipación en las búsquedas de Google es espectacular, lo que hace es que mete su inteligencia. ¿Qué sucederá aquí? Yo puedo estar en un chatbot con un grupo con vosotros y entonces yo aquí empezamos a hablar. ¿Qué hace el chatbot? Se mete dentro de nuestra conversación y anticipa conversaciones. De tal manera que tú no te das cuenta si es tu amigo Jorge, tu amigo Oscar, y dentro está el chatbot que va hablando contigo y va cogiendo información de todo lo que está sucediendo ahí y la va acumulando. Entonces, es la capacidad de anticipación que tiene aquí. Habrá un avance, evidentemente, una evolución que serán los Virtual Personal Assistants. Esto lo visteis que lo implementó long time ago por una empresa que tiene su sede en Barcelona, pero ellos son de origen noruego, que es Artificial Solutions, yo chapo, porque tiene un cerebro brutal, y que lo avanzaron con el primer Virtual Personal Assistant que recordáis que era Ask Anna de IKEA. Entonces, todo esto evolucionará y quiénes están llevando el liderazgo. Curiosamente, aquí no es Google, le ha ganado Baidu, que es el buscador de China, que tiene hasta un 98% de precisión en la forma que te responde el asistente. Entonces, los psicólogos y neurólogos que te están diciendo que en el momento que el asistente tiene un 96% de precisión en la respuesta, tú ya estás entrando a una respuesta lo más natural posible. Ya estamos ahí, Google está en el 96%, Baidu está en el 98%. Esto es súper tendencia, que es a todos los dispositivos que tenemos en casa y que hacen que nosotros estemos interactuando con el Internet de las cosas, con nuestros dispositivos. Ya sabéis que aquí Jeff Bezos de Amazon ha liderado, ya sacó Alexa y hace solamente tres días estaba sacando la Amazon Echo, que es una versión premium de estos dispositivos para el hogar. Entonces, Amazon Premium, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido una respuesta a la competencia de Apple PodHome, que como sabéis, Apple siempre por posicionamiento de marca se sitúa en premium, entonces, ¿qué ha hecho Amazon? Me voy a sacar la versión más sofisticada de los dispositivos dentro de la casa. Entonces, ¿en qué se ha sofisticado este nuevo dispositivo de extracción de información en el hogar? Se ha sofisticado en algo que es espectacular, que ya está funcionando en México y en Canadá como prueba piloto, que es que yo cuando entre en el hogar, aparte de activar Netflix, voy a poder realizar una llamada telefónica a mis amigos. Es decir, antes el dato de los teléfonos y de los amigos y de la forma que me interactuaba estaba sobre todo entre Google, Skype y ahí también ha hecho una batalla por coger nuestros datos, pero ahora lo que está haciendo Jeff Bezos es a través de una forma friendly de interactuar contigo, tú le estás dejando los otros datos que es la telefonía móvil. Como muy bien decía al principio el consejero delegado de Endesa, te llegan los de Amazon, te dicen, te llevo los tantos millones de clientes, quieres que te los devuelva y empezamos a hablar. Entonces aquí Amazon lo que ha hecho es ha entrado de una forma muy inteligente, muy sutil dentro de nuestros hogares y tendrán partners en el futuro que serán las grandes telecoms. Next Wave Wearables, esto ya sabéis que empezó a nivel mainstream, que todos los conocíamos con Google Glasses, lo que vamos a encontrar ahora van a ser dispositivos de Internet de las cosas que llevaremos encima. Los más sofisticados tenéis NFC, que hay un anillo, que lo que hace es que por su parte superior tú tienes una interacción social, que tú puedes ver tus e-mails, comunicarte en redes sociales, y por la parte oculta del anillo lo que estás haciendo es mucho más privado y lo que haces, por ejemplo, cuando entras en tu casa puedes hacer que abrir o cerrar la casa. Es decir, yo la llave a lo nuestro la llevaré, entonces esa llave la llevaré a la necesidad del sistema también. También esa información lo que haré es poder saber mis sistemas de pago a través del anillo. Y veremos aún cosas aún más. Solamente hablo de los ocho próximos años. Ya sabéis que lo que vamos a ver es una fusión, porque este libro va de la fusión de la tecnología con el ser humano y con el espacio. Anteriormente, con la fantástica y exquisita presentación artística que veíamos, ya veíamos ahí una realidad mezcla de esta fusión entre lo digital y el arte. Entonces, esta parte es, ojalá que lleguemos a utilizar estas tecnologías en esta parte del arte, que es como la parte de Hero Balls, que yo soy muy fan, que los Hero Balls lo que son al final son dispositivos muy pequeños, que llevaremos para interactuar con internet en nuestros oídos, en lugar de interactuar con nuestras manos, con una pantalla visual. Entonces, ¿qué nos están haciendo? Si os fijáis, hay fatiga del usuario cuando estás delante de las pantallas. Tu rendimiento va bajando. Entonces, tu forma de subir ese rendimiento productivo pasa también por cambiar los dispositivos y ponerlos, por ejemplo, una expresión que tenéis rápidamente en sus instituciones. Si estás hablando con una persona de otro idioma y te irá traduciendo, la geolocalización, lógicamente, y luego veréis como ya se está empezando a utilizar en el mundo de la música. Entonces, yo aquí un pequeño break es que el mundo de la música es súper potente. Cuando tú analizas el nivel de penetración de las redes sociales en España, la quinta es Spotify. Entonces, la música también es un silencioso mundo que no lo ves en el mundo de los negocios, porque siempre estás mirando la banca, Amazon, etc. Pero la música siempre está ahí entre los primeros como una gran industria. ¿Qué encontraréis también que es precioso? Que es la música inmersiva. Yo cuando entre en un auditorio, llegaré y podré escuchar, si quiero enfocarme, por ejemplo, como está tocando el solo, la primerísima figura de la orquesta. Y entonces enfocaré ahí la atención. Esto ya lo veíamos en las películas de James Bond, con Sean Connery, que eran esos inventos un poco rudimentarios. Ya estamos ahí y ya serán comercializables. Intelligent Liars. Intelligent Liars, esto lo estáis viendo que se está aplicando, de momento en una forma tosca en publicidad, que son capas que se ponen sobre contenido digital, digamos, IPH Media está trabajando mucho en lo que habéis oído mucho de programatics. ¿Qué es lo que vais a ver? Más capas inteligentes sobre contenido que estáis visualizando. Entonces, yo, por ejemplo, estaré viendo una película, entonces el Product Placement tradicional lo podré también hacer zoom in y verlo más de cerca. Eso sería muchísimo más idea de contenido publicitario. Entonces, aquí un pequeño apunte también, haciendo un repaso del briefing que lanzó Wire Magazine del 2017. Decía que una de las industrias que va a generar más trabajo o que no tiene, digamos, problemas de que los robots lo saquen, pues es la industria del media y del entertainment. Con todo este background tecnológico y estos avances que estáis viendo, es lógico que el media y el entertainment sean de las industrias que lideren esta nueva economía que está emergiendo. ¿Por qué? Porque buscamos información, queremos interactuar y vamos a estar expuestos ahí. Entonces, esta parte a mí me parece espectacular. Yo sé que, y ahora ya avanzo, que Jorge a veces siempre habla de las empresas que tienen donde invertir, las que van a estar en los 500 del Forbes Magazine, va a ser Mixed Reality. Entonces, Mixed Reality tenéis aquí Magic Leap, que Magic Leap nació en el 2010 y en el 2016 Alibaba produjo la mayor inversión hasta el momento que se ha hecho en Capital Venture y que fueron 795 millones de dólares para hacer Magic Leap. ¿Qué es Magic Leap? Es realidad mixta, es decir, es un paso más de la realidad aumentada. ¿Os acordáis la famosa imagen de Tom Cruise en Minority Report? Pues Magic Leap lo que está haciendo es que te pones una lente, que ellos dicen no es una lente, es fototónica, porque lo que leen son fotones. O sea, es muy sofisticado. Son 100 personas, el best talent of the world, que lo que tienen es que tú cuando estás viendo la realidad, pues ves realidades con capas sobrepuestas, digamos de una forma muy integrada, estás viendo una realidad que no es tangible. Entonces, bueno, a partir de aquí paro, porque a nivel psicológico ya podéis ver dónde estamos yendo. Y luego también veremos que otra cosa serán las tendencias. Estaremos en estos niveles de avance de la tecnología, pero seguiremos queriendo ir al campo y no ver un anuncio de la Coca-Cola colgado de nuestra lente. Y esto, digamos, es el fundador de Magic Leap. Atención a Magic Leap. Y esto es un ejemplo de lo que os comentaba de este Mixed Reality, que son los hologramas que han avanzado a la siguiente generación. Es precioso a nivel artístico. Es precioso a nivel artístico. Y a continuación, Óscar os hablará de los siguientes stages. Gracias. Nos ha asustado un poco más de lo que estábamos, obviamente. Yo lo he visto más veces y me sigo asustando. Bueno, las cuatro y la quinta fase, obviamente, estoy más avanzado. La cuarta será la anticipación y el deep learning de la inteligencia artificial y empezar a tomar decisiones por nosotros con toda esta implementación de lo que nos está contando Gemma. Y la siguiente ya es un poco la humanización de la robótica o viceversa, que es un poco... que asusta, la verdad. Implementación de nanorobots o de nanotecnología dentro del cuerpo que nos ayudará a también cambiar esa experiencia de usuario y que tenemos que entenderlo desde el punto de vista de las empresas. Como vamos mal de tiempo, y me están mirando desde el fondo, para un poco ordenar y que os llevéis un recuerdo un poquito más deglutido de todo lo que hemos contado, cerramos con un vídeo que lo explica todo perfectamente. Y es igual eso usted dice o lo que os ha contado Gemma, pero creo que está muy bien explicado. Así que lo pongo que dura poquito. La tecnología ha afectado la manera en que procesamos el mundo. Nosotros estamos cargando en nuestros coches el equivalente de un supercomputer, y nos está con nosotros 24 horas a día, 7 días a día. La capacidad de la tecnología de información de la tecnología crea exponencialmente, aumenta cada periodo de tiempo, que es alrededor de cada año. La capacidad de la computación, la velocidad de procesamiento de datos, es surpassa la humanidad. Es solo un tiempo de tiempo antes de tomar la forma de un tato o un pequeño implante. Remarcable tecnologías que van a ver la distinción entre la biología y la non-biología, que van a permitirnos a experimentar y crear un mundo que no aún no hay. No vamos a ser locked en este mundo de screen-based, pero la información va a nosotar en una manera más eterna. No hay no haber comunicado físico, no hay no haber escrito, no hay no haber hablado, no hay no haber hablado, no hay no haber hablado. Y eso transmitir directamente a otro humano. AI es solo el próximo social media, o el próximo Internet. Artificial intelligence es fundamentalmente un skill que reemplace todos los servicios. We have already replaced all human jobs several times in human history. How many jobs circa 1900 exist today? You're doing so much repetitive work that humans are becoming machines already. The world changes, so we do have to adapt, and the most successful system in nature are the ones that can adapt. It's up to us how we move forward, how we choose to live our lives. We're still human. We still have freedom to make our own decisions, but the more we entrust machines and technology to make those decisions for us, we're giving up those freedoms, one after another after another. Technology is the biggest driver in terms of change, and there are huge consequences for marketing as a result of that, because instead of marketing to an individual, you may find yourself trying to market to an algorithm. Advertisers are going to have to really embrace the power of data, but it's not just data. It's data plus creativity. It's art and science. It's just now the power of science is so exponentially different than it was before. The potential for the industry is huge. The power of science is also as exciting. I hope you enjoy the reading of the book that talks a little bit about all this. And some of the have the chance of enjoying it as observators, because we are more than the other. And, by the other hand, I think the opportunity is enormous because we change the ecosystem constantly and that always it's always that 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 it's always experience in person but also in máquinas. Como he's escuchado, de comunicar contra algoritmos, con lo cual es un nuevo consumer experience que trabajar y que afrontar. Nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Aplausos.